Hola mis fanáticos del fútbol, ¿cómo están? En la Champions, ¿verdad Pedrerol? Ya veremos de nuevo jugar al Real Madrid. Premier partido con Vinicius, tras no ganar el Balón de Oro. Madridistas, tranquilos, en la Champions. ¡Ciao! ¡Buenasera! ¡Buenasera Bambini! ¡Otra humilación! Sí, otra humillación, claro que sí, otra humillación en el Bernabéu, porque estaba texado, eso es porque estaba texado, jajajaja, y la remontada, hoy no ha habido noche mágica en el Bernabéu, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, jajajaja, y el casi balón de oro, el casi balón de oro, ¿no lo hemos visto?, al casi balón de oro, oh, 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 qué cosa más grande, oh, qué cosa más grande, atento a esto que vais a escuchar, atento a esto que vais a escuchar, La UEFA, la UEFA tiene la culpa de que el Madrid no juega nada, es la UEFA la que tiene la culpa, que tiene la culpa de los nueve goles que le han metido en los tres últimos partidos, jo, 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 mucho ánimo. Bueno fanáticos del fútbol que gozada que gozada el día de hoy otra humillación para las ratas blancas Donde están las noches mágicas no era que iban a despertar a la bestia Después de no darle el balón de oro dijeron no ahora despiertan a la bestia Ha despertado Vinicius cuidado con Vinicius que dijo que lo iba a hacer 10 veces más Cuidado cuidado que bueno al Milan le va a caer una goliza Que ha pasado que ha pasado en el Bernaleo que miren la pitada que les ha dado Bueno fanáticos del fútbol el resumen de esto es desastre absoluto Desastre absoluto nosotros contentos porque bueno los galácticos donde están Sería bueno que Soria ya se lanzara otro hit vale Sería bueno que Soria se lanzara otro hit porque donde están los galácticos Y bueno le están echando la culpa al pobre Chua Mení Al pobre Chua Mení que ha costado nada más y nada menos que 100 millones Y bueno cada vez que toca un balón lo pitaban como nadie La esposa de Valverde ha explotado también Y bueno todo se los traigo acá vamos a comenzar con Juanma Rodríguez Que dice lo de Chua Mení es insostenible y lo de Modri y lo de Penal P eso no lo dices Ahora bueno van por el más débil por el más débil que Chua Mení que ha hecho un partido desastroso Pero por dios Penal P que se luce en los entrenamientos En el vídeo que subí temprano comentaba que los madridistas estaban alucinando con Penal P Porque en los entrenamientos hace de 20 goles para arriba no falla ni una ocasión Le rompe la cintura a todo el mundo pero en los partidos que sucede en los partidos Bueno vemos que este señor falla más que una escopeta de feria Falla más que una escopeta de feria Un tipo que cobra lo que no está en los escritos Ni siquiera se sabe cuánto cobra Penal P en el Real Madrid Se hablan de más de 100 millones de euros Aunque bueno ustedes saben que la prensa busca blanquear todo Pero bueno esto es lo que ofrece Penal P Y bueno ya no hayan que hacer No hayan que hacer porque dicen Penal P funciona bien en la banda izquierda Pero allí está Sócrates Sócrates también funciona bien en la banda izquierda ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice la Edu La clave es ¿Queremos ver al mejor Mbappé? Pues tiene que jugar por la izquierda El mejor Mbappé tiene que jugar por la izquierda Es así Pero es que Vinicius El mejor Vinicius Hay un condicionante Edu ¿Dónde quiere jugar Mbappé? Y a lo mejor el mejor jugador del mundo Es la izquierda también Pero ¿Dónde quiere jugar? Y me pongo yo en la situación de Ancelotti Bueno fanáticos del fútbol ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? El Real Madrid no ha ganado al descanso en uno de los cuatro encuentros que ha jugado en Champions El Dortmund porque se cagó encima Y bueno ustedes saben que Sahin el técnico entregó el partido Porque si no el Dortmund también le da un paseo a esta gente Esta gente no tiene absolutamente nada El Milan tuvo para meterle dos o tres goles más A mi parecer respetaron demasiado Pero bueno es lo que hay Es lo que hay Estas ratas blancas se están hundiendo Este barco se está hundiendo Están pidiendo la dimisión de Ancelotti Dicen que es un fin de ciclo ¿Qué opinan ustedes? La culpa es de Ancelotti Están pidiendo de vuelta a Zidane Y yo ojalá vuelva Zidane Ojalá vuelva Zidane Porque Zidane no tiene ni puta idea Como técnico no tiene ni puta idea Que ha tenido suerte es otra cosa Vamos a estar claros Vamos a hablar de las cosas como son Piden a Zidane Otros piden a Xavi Alonso Que bueno hoy le han metido cuatro Ya se está desinflando el Bayer Leverkusen Como se está desinflando también el Girona Y muchos equipos que bueno tuvieron una buena temporada Pero ya ya se acabó la magia Entonces bueno ya los madristas no saben a quién pedir No saben a quién pedir Se arrastraron tanto tiempo por penal P Que lo dejó plantado muchísimas veces Que se rió cuando el PSG los humillaba Cuando el PSG les hacía cánticos insultándolos Se arrastraron tanto por penal P para esto Para esto un equipo que no funciona Un equipo que no juega absolutamente a nada Fanáticos del fútbol Y bueno la esposa de Fe Valverde ha dicho Tengo que cerrar esto porque me llevan presa Y le dicen es un cambio táctico Mina no le des más vueltas Por perfil y por cómo está el partido No puede quitar a Modric Y ella responde Hermano donde mejor juega Fede es de pivote ¿De qué me hablas? Y se ríe y dice ¿Cuándo van a entender de una puta vez Que Fede no es extremo? Me imagino que esto diciéndoselo a Ancelotti ¿Cuándo va a entender Ancelotti Que Fede no es extremo? Ahora sabe más de fútbol La esposa de Fe Valverde que el mismo Ancelotti Increíble Van a tener que bueno sustituir a Ancelotti Por la esposa de Valverde Porque al parecer sabe más de tácticas Y bueno fanáticos del fútbol Dice Lucas Vázquez Que hay que levantar la cabeza Y seguir trabajando Esto es muy largo Y el Madrid luchará hasta el final Como hoy no Hoy dijeron No la mística Remontamos Esto lo remontamos Ese penalti Por cierto Hablando de ese penalti El árbitro como siempre Buscando de ayudarlos Pero bueno no ha podido Porque el juego del Real Madrid Es tan malo Que ni el árbitro haciendo todo su esfuerzo Puede tenderles la mano Fanáticos del fútbol Increíble Y bueno los galácticos esta temporada Para resumirles lo que son Humillados por Hansi Flick En su propia casa Segundos en ligas Por 9 puntos 6 puntos en 4 partidos En Champions Hicieron el ridículo En la ceremonia del Balón de Oro Penal P Sócrates y Bellingham Se odian 200 millones de prima Para que Penal P No tenga mejores números Que Pau Víctor Endry y Guller Los supuestas super estrellas No juegan ni un minuto Que pasó con Bobby Endry Con el nuevo Pelé Que pasó con el Messi turco Arda Guller 2000 millones en la renovación del estadio Para que termine siendo horriblemente feo Estamos en noviembre Fanáticos del fútbol Y si las cosas pueden cambiar Pero las risas hasta ahora No las quita nadie Son un meme Decían que el Barça era un meme Y los memes son ellos Por cierto Sócrates perdiendo la cabeza Totalmente Llamando loco al árbitro Y no le sacan ni tarjeta amarilla Por eso les digo El árbitro como siempre Haciendo su esfuerzo Para ayudar a estas ratas blancas Fanáticos del fútbol Y ni así puede Ni así puede Y bueno Increíble Increíble Le han endosado 3 En su casa Pitada del Bernabéu 100 millones costó Chuamení Decía que con los Galácticos Lo único que iba a celebrar el Barça Era su cumpleaños Y vamos a tener que rezar Para que no nos metieran 8 Ahora fanáticos del fútbol Dicen que para que trajeron a Penal P Que fue el que daño el equipo Penal P fue el que daño este equipo Este equipo jugaba muy bien sin Penal P En el fondo los madridistas Tienen un odio con Penal P Porque los dejó plantados muchísimas veces Y bueno Ahora se está haciendo evidente el odio Porque están viendo que el tipo no funciona No funciona Este equipo no funciona Fanáticos del fútbol Y bueno Esto le pasa por Bocones Por Bocones Sócrates Bueno Ha tenido una semanita Bastante difícil Pero hay que entenderlo Sócrates no está jugando nada bien Porque Sócrates está muy triste No por el Balón de Oro Sino por lo de Valencia Como dijo Encelotti Ridículo Ridículo Total Fanáticos del fútbol Y bueno Vamos a hablar de Jokeres Que bueno Lo estaba comentando yo en el video Que subí temprano Si no han visto ese video Vayan a verlo Porque no tienen ningún desperdicio Le ha metido un hat-trick Al Manchester City De Guardiola Increíble Imagínense Si el Barça estaba interesado Viendo esto Esto es para ir de cabeza Por este delantero Que es increíble Como dije en el video Que subí esta mañana Este delantero Es una bestia Fanáticos del fútbol Que opinan ustedes Que opinan ustedes Contentos Y bueno Fanáticos del fútbol Un jugador de la Estrella Roja Llamado Maximovic Dice que Mañana va a demostrar Que es mejor que la Minyamal Cuidado Cuidado Que la Minyamal Es experto en cerrar boquitas Es mejor no hablar Eso no se dice Papá Eso se demuestra en el campo Que es eso De estar diciendo Y vociferando Que vas a demostrar Que eres mejor que la Minyamal Cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso Porque Nos podemos llevar unas risas Mañana juega El mejor equipo del mundo El que si representa Como es a España Que opinan ustedes Fanáticos del fútbol Los saludos Los voy a dejar Para el próximo video Porque bueno No tuve tiempo Para sacar los saludos Si quieres ganarte Un saludo Comenta acá abajo Yo llegué hasta la parte final Y en el próximo video Te estaré saludando También voy a saludar A las personas Que comentaron En el video anterior Así que bueno Compartan Compartan Nosotros contentos A dormir tranquilos Y esta gente Hoy no duerme Hoy no duerme No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Muchas bendiciones Nos vemos En la próxima BOOM 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 BOOM